Amado hijo, amada hija, te preguntas dónde estoy, pues no me ves, no me escuchas, no sientes mi cercanía. Hoy quiero decirte que estoy muy dentro de ti, tan cerca que me puedes tocar, tan dentro que me puedes sentir. ¿Sabes por qué no me encuentras? Porque me has buscado fuera, en las cosas del mundo, en el dinero, en tu empleo, tus hijos, tu pareja, en tu casa, cuando en verdad estoy muy dentro de ti, estoy en tu corazón. Corazón, corazón que has endurecido, y por eso no me sientes. Escucha hoy mi voz, cierra tus ojos, siente cada latido de tu corazón, que grita a voces que estoy aquí, dentro de ti. Deseando, desees estar conmigo, que me hables, que me creas, y sólo así, se caerá esa venda que te tiene cegada la visión. Hoy, desde aquí, quiero bendecir todo lo que hagas, salpicarlo de amor, pues entre todas las fuerzas del mundo, la más fuerte es el amor. Aquel que ama, me conoce, aquel que ama, me siente, aquel que ama, vive en paz, porque el amor, es lo que da, color, y sentido a tu vida. La próxima vez que me busques, ya sabes, donde estoy.